El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez Buenas noches, pueblo de Venezuela. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. El programa número 24 de La Voz de Chávez. Esta noche con un invitado muy especial, nuestro camarada, compatriota, hermano, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, el canciller de la República que acaba de dar una gran batalla en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y por eso, esta noche, el tema de debate, el tema para conversar con Chávez y conversar con todo nuestro pueblo desde aquí, Diplomacia Bolivariana de Paz, o Diplomacia Bolivariana para la Paz. Vamos a posicionar desde ya la etiqueta con ese nombre, con esa acepción, numeral Diplomacia Bolivariana de Paz. Y bueno, empecemos el debate. Jorge, Jorge Arreaza, buenas noches, compatriota, camarada, bienvenido. Y bueno, conversemos. Vamos a decirle a nuestro pueblo nuevamente, échales el cuento, cómo fue esa última batalla, porque son varias. La última donde nuevamente Venezuela ha salido victoriosa, a pesar de las amenazas, de la injerencia, de las presiones del Imperio Norteamericano hacia países de nuestra América, hacia los países, prácticamente hacia todos los gobiernos, debemos decir mejor, todos los gobiernos que forman parte de esta organización que, como fue definida hace varios años por el grande, el gigante Fidel Castro, es hoy más que nunca, se cumple esa definición, es sin duda el Ministerio de las Colonias del Imperio Norteamericano. Todos esos países, todos esos gobiernos, repito, mejor dicho, recibieron amenazas de todo tipo. Y sin embargo, aquí está Venezuela, una vez más, venciendo. Hazle un resumen a nuestro pueblo al respecto, Jorge, que es bien importante. Como no, muchas gracias, y siempre un privilegio, sobre todo, precisamente eso. Ahí en la OEA estaba la voz de Chávez, como se llama, tu programa no correspondió a nosotros, pero ya le había correspondido a Delsi, o a Samuel Moncada, al propio presidente Nicolás Maduro, cuando era canciller le tocaron muchas batallas en esa organización, que de alguna manera, algunos de los países tratamos de reconfigurarla desde adentro. Hace unos 10, 8 años había una gran batalla para que tuviese otro sentido, para que tuviese otra dirección, para que no fuese una institución al servicio de los Estados Unidos. Cuando estaba surgiendo la CELAC, nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, gran propuesta del comandante Hugo Chávez, tomada del libertador Simón Bolívar, y su congreso anfitriónico, el presidente Rafael Correa decía, que la CELAC tenía que sustituir a la OEA por completo, y que sencillamente tenía que ser el gran diálogo político que se hiciera en las cumbres de las Américas, entre la CELAC y Estados Unidos y Canadá, y que la OEA pasaría a la historia. De alguna manera eso viene ocurriendo, pero se han generado resistencias fuertes del imperialismo. Es muy fácil tener una organización para someter a los países. Esta batalla fue dura, una batalla llena de tensión, de presiones, porque como tú bien sabes, el presidente Nicolás Maduro hace poco más de un año tomó la decisión, que era un proceso lógico, ya Venezuela se había retirado del TIAR, del Tratado de Asistencia Recíproca Interamericana en el 2009, luego en el 2011 del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Justicia, y luego venía a retirarnos de la OEA, que es una institución cada vez más inútil y cada vez más al servicio de los intereses del imperialismo. El imperialismo y sus lacayos, como el señor Almagro, a quien calificamos de sicario general, bueno, se negaron, empezaron a resistir. Entonces ya Venezuela, en un proceso de salida, tenemos que cumplir, nos lo dice la carta de la OEA, con dos años. Dos años asistiendo, dos años respondiendo a nuestras responsabilidades constitutivas con esa carta, con esa institución. Ya llevamos más de 13 meses. En abril del año que viene, si ya pasan los dos años, Venezuela queda afuera. Es decir, nosotros ya no fuimos, lo que estamos es como en el preaviso, cuando alguien renuncia y tiene que cumplir un preaviso. Y dijo el presidente Maduro hace poco, haremos una gran fiesta en abril de 2019, cuando oficialmente Venezuela salga soberanamente de esa organización, la calla del gobierno de los Estados Unidos. Y también, Jorge, importante, haciéndote ese reconocimiento a ti, nosotros desde aquí, desde la voz de Chávez, a todo tu equipo de trabajo, el reconocimiento público que les hizo el presidente Maduro, la entrega de la copia de la espada del Libertador. ¿Qué significado tiene eso para ustedes? Mira, es muy importante, porque efectivamente fue un trabajo en equipo. El propio presidente, la noche del martes pasado, cuando se dio la votación, votación en la cual Estados Unidos requería 24 votos para una cosa absurda, para suspender a Venezuela y evitar que Venezuela se retirara. Es decir, si tú dices que te vas, no, yo mejor te voto. Es una cosa loca. Pero ellos apostaban y presionaron a países nobles del Caribe, de nuestros estados, del CARICOM, Haití, para que votaran a favor de esa resolución y no lo lograron. Y el presidente Maduro en la noche hizo una llamada a la sede, a la residencia de la misión en Washington, para dirigirse al equipo completo de la misión en la OEA, de la misión bilateral con Estados Unidos, el equipo nuestro que viajó, y ese era un reconocimiento público. Y eso luego lo trasladó al acto el viernes pasado con los comuneros y comuneras, donde para sorpresa de todos, pero él fue muy claro, este sable, que es la réplica del sable que utilizó el Libertador en Carabobo, se lo entregaba al canciller, pero en realidad está dirigido a todos los trabajadores de ese gran ejército que están en el servicio exterior y en el servicio interno también en la cancillería, y que tienen grandes responsabilidades. Nosotros vamos a poner el sable en una exhibición en la cancillería para que esté allí. No le pertenece a Jorge Reaza, le pertenece al colectivo de trabajadores y trabajadoras. Y el reconocimiento nuevamente es de acá, y precisamente porque venimos, en este caso desde la cancillería, ese gran equipo, pero dirigido en este momento por Jorge Reaza, estamos realmente trabajando, realizando las labores necesarias para seguir construyendo diplomacia bolivariana para la paz. Vamos a oír al comandante Chávez en el primer video de la noche. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta caraca bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Ahora, yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Para defender esta tierra. Para defender esta patria. De cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Ahí está la contundencia de Chávez. Esa es una concentración en el Jardín Botánico de aquí de la Universidad Central de Venezuela, allí al frente, en el 2004. 29 de febrero. Del 2004, efectivamente. Y bueno, y es la misma pelea, la misma batalla. Bien importante traer a la voz de Chávez videos como este, porque precisamente nos sigue recordando de dónde venimos, cuál es el enemigo real, directo de esta revolución, y cuál es la batalla en la que continuamos. Y Venezuela se respeta. Y nosotros venimos de allá, de la advertencia bolivariana contra el imperio. Y bueno, y bastante heroísmo, y bastante fuerza hay para seguir defendiendo esta revolución. Así es. Escuchando al comandante Chávez, recordé en la OEA, en la primera sesión, el segundo que iba a tomar la palabra era Mike Pompeo, fue Mike Pompeo, el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos. Y había muchísimas maniobras y presión para que no ejerciéramos nuestro derecho a réplica. Es decir, para que el hombre nos nombrara, nos calificara de dictadura, de narcoestado, de violadores de derechos humanos, de ampliadores del pueblo, y nosotros no... Y que ustedes no pudieran decir nada. Sí, entonces, ahí que va, nosotros dijimos aquí, o respondemos o respondemos. A esto fue que vinimos, yo creo que esa fue la intervención más importante de como las 20 que tuvimos que hacer finalmente. Y el señor Pompeo, que solo ellos hablan, los secretarios de Estado, escuchan a uno o dos más y se van, y no aparecen, sino en la foto, si acaso. Tuvo que escucharnos, completico. Tuvo que escucharnos y le dijimos con otras palabras lo que el comandante Chávez ha expresado allí. Ellos están tratando de aprobar resoluciones intervencionales en todas las partes de esos documentos. Cuando la propia Carta de la OEA niega, en su artículo primero, aparte dos, niega, o llama a respetar el derecho a la no intervención, la famosa Carta Democrática Interamericana, que tan polémica ha sido, en su primer considerando, dice que todo debe hacerse bajo el principio de la no intervención. Entonces ellos aprueban una carta, una resolución, perdón, intervencionista, como decía el comandante Hugo Chávez, en todas sus disposiciones y mutilan, eso del principio de no intervención lo mutilan de toda la carta, bueno, con el objetivo claro de intervenir en Venezuela y le recordamos al señor Pompeo lo que hicieron ellos mismos en el año 1965. Bajo el escudo y la excusa y el pretexto de la ayuda humanitaria, ellos le pidieron a la OEA que los apoyara que creara una fuerza multinacional para ir a República Dominicana y se aprobó por unanimidad finalmente, hubo algunos países que se resistieron pero finalmente se aprobó por unanimidad y lo que se convirtió aquello fue en una invasión estadounidense con marines estadounidenses, más de 42 mil marines estadounidenses entraron en la República Dominicana para liquidar el proyecto de Juan Bosch y la OEA fue parte avaladora y legalizadora de esa invasión. Nosotros le dijimos nosotros no somos República Dominicana del año 65 ni somos Panamá del año 89 y si un imperio se atreve a poner un pie como dijo Cipriano Castro a aullar el suelo venezolano bueno, prepárense porque no habrá un Vietnam como nos decía el Che o como decía el propio comandante Chávez se encenderán todos los Vietnam por nuestra América. Es así porque como lo reafirmaba allí el comandante Chávez en ese acto que acabamos de ver a través del primer video de la voz de Chávez Venezuela se respeta y además nuestro pueblo sigue gritando por todas partes aquí nadie se rinde lo demostramos el 20 de mayo también tremenda victoria de nuestro pueblo a pesar de esos intentos injerencistas a pesar de las presiones de la guerra económica el pueblo salió a votar por el hijo de Chávez tremenda victoria para seguir en paz construyendo nuestra revolución lo hemos dicho y lo seguiremos afirmando y por eso también en lo internacional diplomacia bolivariana para la paz en lo nacional vamos a continuar haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para seguir en paz construyendo nuestro socialismo pero que nadie se descuide tampoco siempre nos lo decía Chávez no lo sigue advirtiendo el presidente Maduro aquí todos alertas alertas porque el enemigo sigue actuando vamos a un corte rápido y ya regresamos continúa la voz de Chávez el imperio no descansará compañeros compañeras camaradas para tratar de frenar esta revolución que nació el 4 de febrero de 1992 y utilizará sus lacayos utilizará y seguirá utilizando sus peones en distintas partes del mundo no solo en Colombia no en muchos otros países aquí mismo en Venezuela tenemos una quinta columna de pitiyanquis de lacayos del imperialismo que todavía conservan un poder importante en sus manos hay que reconocerlo poderes mediáticos con los cuales todos los días bombardean a nuestro pueblo y bombardean a nuestra sociedad haciendo un daño incalculable en la moral pública en algunos sectores débiles que pueden ser confundidos lanzando agresiones permanentes tratando de desestabilizar la conciencia nacional tratando de debilitar las fuerzas morales del pueblo tratando de dividir a la revolución tratando de desestabilizar la economía de desestabilizar la sociedad tratando de ocultar los avances en lo político en lo económico en lo social de la revolución repitiendo todos los días Uthia Gebeliana de repetir una mentira todos los días hasta que mucha gente comienza a creer que aquella mentira es verdad tratando de convencer al mundo de que Venezuela se está hundiendo de que aquí hay una dictadura de que este es un gobierno que viola los derechos humanos que es un gobierno que persigue que es un gobierno que esclaviza tratando de que el mundo crea y de que nuestro pueblo también dude acerca de los éxitos de la revolución repitiendo una y mil veces que Venezuela se hunde en la miseria en la pobreza en la corrupción de todo eso tenemos todavía por supuesto recibimos una herencia terrible de un país despedazado y hundido por esos mismos que nos atacan ahí está Chávez Jorge 2008 febrero de 2008 a 16 años del 4 de febrero de 1992 y precisamente como lo dijimos en el primer segmento el propio Chávez nuestro eterno comandante advirtiendo el enemigo no descansa y el enemigo sigue aplicando ese viejo guión pero que permanentemente están como adaptando a las nuevas realidades ese guión de golpe de estado continuado si no el comandante de verdad es que la claridad hizo una síntesis de lo que puede ser un libro de varios tomos de los procesos de intervención y de desestabilización de Venezuela desde que llegó la revolución bolivariana pero además estamos precisamente en una nueva etapa que él ya la predecía esta nueva etapa la desestabilización económica ha sido evidente se ha sumado con el bloqueo esas supuestas sanciones que no son más que medidas ilegales se llaman correctamente en el derecho medidas coercitivas unilaterales absolutamente fuera de cualquier contexto y sustento jurídico internacional y esas medidas lo que están tratando es una cosa muy cínica profesor porque lo que quieren es ahorcar a Venezuela denunciar que hay hambre denunciar que no hay comida denunciar que no hay medicina y luego ellos mismos los que te ahorcan y los que te niegan tus derechos fundamentales te van a decir yo te doy la ayuda yo te doy la ayuda humanitaria y con la ayuda humanitaria van mis marines y con los marines van mis armas y van mi ideología y va un golpe de estado contra el pueblo venezolano contra el presidente Nicolás Maduro en este caso y nosotros jamás caeremos en esa trampa nosotros le hemos dicho en todos los foros y lo repetimos en la OEA ¿quieren ustedes sinceramente ayudar a Venezuela? bueno desbloqueen a Venezuela levanten las sanciones abramos no canales como ustedes llaman humanitarios sino canales de venta y de flujo de medicinas y de alimentos que Venezuela está en capacidad de pagar a los precios justos pero no con este chantaje absurdo de sanciones de la banca internacional bloqueando a Venezuela de tener 1250 millones de dólares bloqueados en Europa de no poder utilizar el sistema bancario internacional que el presidente Maduro luego diseñe el Petro como la criptomoneda que sigue adelante pero inmediatamente que la lanzó el presidente Trump firmó también una orden ejecutiva para sancionar a los que utilizaran el Petro desde Estados Unidos por donde vamos nosotros tratando de construir una salida segura a esta a esta crisis generada e inducida ellos nos van bloqueando y nosotros vamos insistiendo insistiendo y yo creo que los meses que vienen por delante el presidente Nicolás Maduro así lo prometió en la campaña y sabemos que está en pleno análisis para tomar grandes decisiones trascendentes decisiones que van a lograr desatar todos esos nudos que nos siguen atando al imperialismo estadounidense históricamente nudos inerciales independencia total que va a garantizar la estabilidad política social cultural y la económica estamos en un tiempo histórico Venezuela después de la victoria del 20 de mayo ha entrado en una nueva fase sabemos que es difícil sabemos que nuestro pueblo ha sido acechado y asediado y que lo han forzado a llevar circunstancias difíciles pero sabemos al mismo tiempo que ese mismo pueblo está en capacidad de revertir esta situación y en un año o dos años veremos grandes efectos de una nueva Venezuela que están naciendo sin duda esa es la gran esperanza que todos tenemos con la que nos mantenemos es la fe en esta revolución en el legado de Chávez por la que esa gran cantidad de personas salieron a votar el 20 de mayo mostrando el apoyo precisamente al hijo de Chávez mostrando el apoyo a la revolución bolivariana hay que seguir denunciando hay que seguir advirtiendo como lo hizo Chávez ahí lo acabamos de ver y oír en el video así como la guerra económica que tú has resumido Jorge que nadie dude que van a continuar intentando la guerra mediática psicológica porque ellos piensan y efectivamente en algunos casos aún lo logran que pueden engañar a alguna gente y ahí está Chávez advirtiendo la estrategia quebeliana repetir una mentira cien veces hasta que alguna gente comienza a creer que es verdad que aquí hay una dictadura que aquí el Estado es totalmente ineficiente y tratando entonces por tanto que la gente se olvide de ese cerco económico de esa guerra también montada porque hay que reconocerlo como parte del guión injerencista del guión de golpe de Estado continuado pero también Jorge importante tu comentario sobre este otro tema que mencionó Chávez en el video los quinta columna que es decir los infiltrados la oposición venezolana que son lacayos del imperio que le hacen el juego a ese guión injerencista pero también lo comentamos en el primer segmento pero también lo mencionó Chávez allí los gobiernos lacayos de nuestra América y otras partes del mundo que le hacen el juego al imperio norteamericano importante insistir en ese tema Jorge si efectivamente el imperio norteamericano subordina actores políticos económicos a lo largo y ancho del mundo y en nuestra América contra Venezuela bueno fíjate cuantos presidentes no empresarios hay en el grupo de Lima por ejemplo desde Trump o el de México el cartel de Lima dicen algunos el de Honduras el de Chile el de Argentina el que salió de Perú todos son empresarios y es como una especie de junta directiva de una corporación que dirige Trump y detrás de Trump el gran complejo industrial militar financiero tecnológico que es el verdadero imperio y allí es donde nosotros vemos como se subordinan esos gobiernos para atacar a Venezuela y quedarle bien a su jefe Trump para que les dé ascenso para que les dé reconocimiento dentro de esa empresa corporativa en la que ellos pretenden convertir a nuestra América mire nosotros a cada país que nos mencionaba de manera agresiva nosotros le respondíamos por ejemplo México se salvó porque el canciller Videgaray fue muy astuto y entonces él describió la situación pero no nombró a Venezuela y eso me impedía a mí replicarla directamente pero por Dios México México 112 políticos candidatos la mayoría han muerto en esta campaña electoral pero no es que han muerto porque se enfermaron asesinados asesinados 112 candidatos a alcaldes candidatos a diputados ustedes se imaginan que aquí en Venezuela hubiesen muerto 12 o 2 por favor la droga los carteles de la droga como dominan Colombia lo que vimos en Colombia el fiscal general dijo que el fraude que hubo en la elección parlamentaria era nauseabundo el fiscal general que es parte del propio sistema y ahí ¿cuántos han matado más de 220 líderes sociales después de firmar los acuerdos con la FARC los acuerdos de paz y es una situación incontrolable la de Colombia nosotros no sabemos ya con quién limitamos si es por un lado con los guerrilleros con las bandas criminales con el Estado con los paramilitares que no se desmovilizaron nada sino que se apropiaron de territorio y si tenemos un canal con Colombia pero no es un canal humanitario es inhumano de allá viene para acá droga de allá viene para acá arma de allá viene para acá vicio y entonces nos sacan el efectivo nos sacan la comida el contrabando por Dios entonces es demasiado descaro el de estos países pero Argentina mismo que ahora está recibiendo créditos del Fondo Monetario Internacional que va a tener que devolver en 36 meses y no va a tener como hacerlo y se va a hundir esa economía de nuevo y van al hambre y a la destrucción Chile con su represión Brasil Brasil con un presidente que no fue elegido por nadie con el hombre más querido por el Brasil que sería el presidente si las elecciones fuesen mañana está en la cárcel está preso porque saben que ganaría la elección no porque haya cometido ningún delito sino porque le temen al pueblo brasileño y así bueno el gobierno de Honduras el presidente de Honduras de facto porque él no tenía facultad constitucional para postularse porque él era presidente y no hay reelección en Honduras recordemos lo que le pasó a Mel Zelaya él trató de hacer un referéndum para ver la posibilidad de una constitución para la reelección y le dieron un golpe de estado este hombre no Juan Orlando Hernández él decidió ser candidato pero peor aún perdió las elecciones lo dijo hasta el magro hasta el sicario dijo que había perdido las elecciones la Unión Europea hizo un informe donde decía que hubo irregularidades pero luego la vocería de la Unión Europea terminó desconociendo ese informe de ellos mismos y reconociendo el gobierno y Estados Unidos reconoció la victoria perdón el gobierno de facto en Honduras porque ellos decidieron trasladar su embajada a Jerusalén siguiendo las instrucciones de su jefe Trump es una cosa muy lamentable y cada uno de los países todos los países de nuestra América tienen problemas todos tienen procesos de que podemos señalar objetar y no es nuestra intención de verdad inmiscuirnos en sus problemas internos pero si ellos nos atacan como nos atacan se agrupan se cartelizan para atacar a Venezuela nosotros tenemos que responder es nuestro deber moral patriótico responder a cada agresión contra Venezuela y la posición de la oposición o de una parte de la oposición aquí en Venezuela Jorge mire el señor Julio Borges andaba por Washington justamente dando conferencias el prófugo de la justicia venezolana prófugo sí y el hombre por allá diciendo que bueno lo que viene ahora en Venezuela es un golpe militar ¿no? que ahora hay que solidientar a los militares porque no pudimos por la violencia no pudimos por las elecciones no pudimos por ninguna vía entonces es de verdad triste y decir que eso es traición a la patria no es exagerar no es exagerar porque él y ellos buscaron las sanciones las medidas coercitivas contra su economía y cuando usted no consigue un producto o una medicina o cuando le cueste resolver o cuando tenga que pagar un altísimo precio por un bien de primera necesidad tiene que ver con ese asedio y ese bloqueo económico que promovieron venezolanos en el exterior para dolor de la patria de la matria como decía comandante Chávez de nuestra Venezuela que nadie se confunda pensemos analicemos compañeros venezolanos venezolanas los que todavía andan por allí como en el en el limbo de la indiferencia los que sin ser oligarcas apoyan aún a la oposición hay que seguir analizando seguir pensando en lo que nos acaba de mencionar el invitado de esta noche en la voz de Chávez el canciller Jorge Arreaza recordemos numeral diplomacia bolivariana de paz sigamos posicionando la etiqueta vamos a otro corte y ya regresamos continúa la voz de Chávez no permitamos a nadie algunos gobiernos del continente se prestan para el juego imperial al menos para retardar la unidad no permitamos que se retarde nada y en eso el ALBA tiene que seguir dando ejemplo el ALBA es ya lo he dicho la vanguardia de la unidad de los pueblos de nuestra América y el ALBA tiene que construirse precisamente al calor de los pueblos pueblos indígenas pueblos afrodescendientes pueblos trabajadores campesinos soldados que también somos pueblos tema importantísimo Jorge para seguir en este debate sigue sigue el comandante Chávez advirtiendo como hay gobiernos en nuestra región que se prestan para la jugarreta del imperio pero también insiste Chávez seguimos trabajando en ello en la unión no permitamos que nadie rompa con la unión que se viene realizando en la que venimos trabajando y como dice allí el comandante la ALBA la alianza bolivariana para nuestra América es la vanguardia debe seguir siendo la vanguardia en esa unidad entre nuestros pueblos pero también importante resaltar Jorge que ya contamos con la CELAC y por supuesto siguen intentando desmembrarla siguen intentando desunirnos pero no han podido ni podrán ¿qué piensas tú al respecto? el comandante Chávez ahí se refería a los gobiernos que trataban de retardar la unidad en este momento hay gobiernos que tratan de fracturarla por completo de neutralizarla insistimos y ahí en la OEA se dio un gran escenario porque es el enfrentamiento entre la doctrina Monroe de James Monroe de 1823 que decía que todo este continente americano está bajo la influencia de los Estados Unidos y son ellos los que van a tomar las decisiones y el bolivarianismo que le daba a nuestras patras independencia soberana individual a cada una de ellas pero al mismo tiempo las coaligaba en una gran unidad de nuestra América desde México hasta la Argentina y Chile siempre hemos estado en pugna esos dos proyectos y el imperio norteamericano no es cualquier cosa la doctrina Monroe según el ex secretario de Estado Rex Tillerson ha tomado nueva vigencia y lo dicen con ese desparpajo con ese descaro sí, está vigente la doctrina Monroe y nosotros la vamos a aplicar pero fíjense el ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América estamos en el núcleo en el núcleo de la UNASUR está el ALBA en el núcleo del SICA del Sistema de Integración Centroamericano está el ALBA en el núcleo del CARICOMA está el ALBA hay países del ALBA nuestra ALBA tiene de todos y ha sido el ALBA la que ha tratado de mantener de perseverar los países de la alianza fueron fundamentalmente los que votaron en contra o se abstuvieron que es lo mismo que votar en contra de la resolución que presentó Estados Unidos en la OEA y tenemos que insistir y como lo decía el comandante Hugo Chávez no se trata en este caso de la unidad de gobiernos porque siempre siempre va a ser débil es la unidad de los pueblos de nuestros pueblos originarios nuestros pueblos afrodescendientes los trabajadores los estudiantes los movimientos sociales las mujeres es allí la gran clave de la unidad latinoamericana y caribeña y si uno se da cuenta la mayoría de los pueblos yo diría que todos los pueblos con sus excepciones porque algunas personas entre los pueblos se confunden pero están conscientes de la importancia de la unidad y en cualquiera de los pueblos de nuestra América uno pregunta por la revolución bolivariana en un barrio en un cacerío en un campo en una montaña y hay simpatía por el comandante Chávez por el presidente Maduro reconocen sus corajes reconocen su valentía para enfrentar a los grandes poderes claro si uno se va a los gobiernos es otro el cuento y otra la versión de los gobiernos pero tenemos que aprender a decodificar y el presidente Maduro sobre todo ahora con la elección del presidente Díaz-Canel en Cuba y teniendo a Evo y teniendo a Daniel Ortega en Nicaragua por más problemas que ellos le están aplicando el mismo formato que le aplicaron a Venezuela varias veces pero sobre todo el año pasado bueno tenemos una gran oportunidad y con los líderes del Caribe y El Salvador tenemos una gran oportunidad de fortalecer el ALBA de que trascienda lo gubernamental de que se vaya a lo social el ALBA tiene un consejo de movimientos sociales que ahí tenemos nosotros que darle mayor fuerza pero también tenemos una zona económica ALBA-Petrocaribe que está pendiente se han hecho esfuerzos pero no lo suficiente son como las grandes deudas que tenemos nosotros a futuro y el presidente Maduro ha instruido a los equipos y a los equipos de todos los países que están trabajando para acelerar para profundizar la alianza bolivariana y en la medida en que el ALBA se mantenga como ese núcleo con la llamarada sagrada con el fuego sagrado de Simón Bolívar para la unidad nosotros estamos seguros de que daremos muchas batallas pero que venceremos permanentemente y como tú lo acabas de decir Jorge hay que seguirlo diciendo con mucha fuerza los pueblos están conscientes los pueblos siguen luchando ahí está tú mencionabas en el segmento anterior como el caradurismo de gobiernos como el mexicano como el brasileño como el chileno porque son lacayos del imperio y lo hemos dicho en otras oportunidades hay que reconocer que ese imperio tuvo con esos nuevos gobiernos de derecha en nuestra América una cierta victoria circunstancial digamos pero nosotros continuamos resistiendo Venezuela sigue en victoria otros pueblos resistiendo la gente en la calle casos específicos de Argentina y Brasil para mencionar dos ejemplos bien concretos ¿tú crees Jorge que ante esta situación esta coyuntura que estamos viviendo en nuestra América realmente esa remetida del imperio será frenada por estas luchas de nuestros pueblos en todos nuestros países? Inevitablemente va a ser así lástima que los gobiernos que han llegado en la mayoría de estos casos del cártel de Lima se hayan subordinado a los Estados Unidos porque este era el momento Adán teniendo semejante personaje en la presidencia de los Estados Unidos racista supremacista un hombre un hombre que insulta el derecho internacional que ignora los principios fundamentales de la civilización este era el momento para que gobiernos y pueblos nos uniéramos contra ese imperialismo sin máscara que está en Estados Unidos bueno de manera abierta lamentablemente ellos prepararon las condiciones tienen gobierno que les favorecen que les adulan que hacen lo que quieren que casi que les ayudan a construir los muros bueno Canadá por ejemplo uno le impresiona no permitieron que los venezolanos votaran en las elecciones del 20 de mayo es una cosa absolutamente absurda luego una selección de voleibol de la fuerza armada iba para un mundial no le dieron la visa para que no fuera hasta allá impusieron más sanciones después de las elecciones y para que era eso para que Estados Unidos le levantara o no le impusiera los aranceles a las importaciones y a las exportaciones canadienses era para eso y al final trataron de destacarse atacando a Venezuela y no lograron absolutamente nada porque a Trump no le interesa nada Trump no es un hombre racional y con él el imperio no es racional entonces este es el momento de la unidad y los pueblos que si están conscientes nosotros creemos que un buen proceso de articulación popular que los foros que existen los movimientos sociales que existen este es el momento de la unidad tiene que estar en la agenda de los pueblos la lucha contra el imperialismo pero no para enfrentarlo sino para derrotarlo para liquidarlo para siempre y están dadas las condiciones hoy en el mundo ahí está la Unión Europea distanciándose de los Estados Unidos también ahí surgió Rusia con fuerza este siglo surgió China con fuerza y están enfrentados la propia doctrina de seguridad de Estados Unidos que el presidente Trump presentó ante el Congreso dice que son sus rivales o sea ya no los trata como como países socios como los trató Obama sino sus rivales y que en consecuencia hay que desarrollar mayores escudos armamentistas mayores despliegue de armas mayores políticas económicas para vencer a sus rivales bueno en esta circunstancia nuestra América tiene que estar consciente que podemos nosotros si hacemos las cosas coordinadamente con la paciencia estratégica porque lo que decía el comandante Chávez allí o tal vez incluso el presidente Correa cuando dijo que esta no era una época de cambio sino un cambio de época lo es y el hecho de que en algunos países los gobiernos ahora estén en manos de la derecha es un proceso dialéctico es un proceso que va a tener avances retrocesos pero es inevitable el triunfo es inevitable es cuestión de tiempo no es lineal ocurrirá de una manera o de otra con unos ritmos o con otros pero lo vamos a lograr eso sí con constancia con perseverancia y con conciencia yo creo que los pueblos latinoamericanos lo tienen muy claro y los pueblos caribeños que nunca debemos dejarlos por fuera el Caribe ha dado grandes lecciones en estos años muy buenas lecciones y bien importante destacar Jorge que estos procesos no son lineales nunca han sido ni lo serán eso porque lo destaco ahora que tú lo mencionas porque si alguien piensa en esa posible linealidad puede sufrir desengaños caer en contradicciones etcétera no los procesos no son lineales y tienen esos altos y bajos avances retrocesos pero yo sí creo también Jorge que hemos tenido más avances que retrocesos afortunadamente y eso significa que seguimos en el camino que nos señala Chávez Chávez nos sigue diciendo que este mundo tiene que dejar de ser unipolar y en esta coyuntura yo particularmente pienso y seguro que hay mucha gente que comparte eso con nosotros eso ya se está cumpliendo este mundo está dejando de ser unipolar para no decir que ya dejó de serlo pero está dejando de ser unipolar por lo que acabamos de decir el surgimiento de potencias tan importantes como China como Rusia Irán India etcétera etcétera y Chávez nos sigue diciendo ni siquiera tiene que ser bipolar este es un mundo que debe terminar de ser multipolar tu comentario al respecto para ir cerrando quizá el primer visionario bueno con Fidel con Fidel Castro así es de esa multipolaridad indispensable como decía el libertador Simón Bolívar el equilibrio del universo necesario fue el comandante Hugo Chávez ¿por qué él de inmediato al llegar a la presidencia lanza vínculos con Rusia con China con Irán bueno evidentemente porque él estaba vislumbrando ya él como presidente electo lo primero que hizo fue ir al Mercosur y luego fue al Caribe y el polo de poder de nuestra América había que conformarlo pero él sabía que no era tan sencillo y entonces para desligarnos para deslastrarnos de ese ese neocolonialismo con Estados Unidos teníamos que lanzar amarras hacia los otros polos que estaban en formación y yo sí creo que ya se han conformado como verdaderos polos al menos China Rusia la India y quiénes son los que están ayudando a Venezuela a encontrar las rutas alternas para lograr burlar el bloqueo China Rusia India Turquía precisamente y en África tenemos una gran fuente también de posibilidades nosotros estuvimos visitando África hace un par de meses y ahí la cooperación sur-sur va a ser el futuro no va a haber manera de bloquear a nadie desde el norte ni de asediar a nadie desde el norte ni de hacer golpes de Estado desde el norte cuando el sur realmente se una porque aquí están las potencialidades humanas los recursos naturales aquí está el futuro del mundo está en el sur no está en el norte y hacia allá vamos a dar antena de seguridad de que nosotros estamos en la vanguardia pero que hay otros países que sean también concientizados de eso y vamos juntos a la liberación de la humanidad y aquí en nuestra América en lo concreto y ahora sí para ir cerrando Jorge ¿qué perspectivas le ves tú a la comunidad de Estado de Latinoamérica y el Caribe que es muy importante? mira Bolivia va a asumir la presidencia pro-tempora creo que es fundamental fundamental que podamos mantenerla aún con las diferencias miren cuando se creó la CELAC en diciembre del 2011 ahí estaba Álvaro Uribe ahí estaba el señor Piñera y nadie les persiguió ni se les pretendió expulsar ni se les puso como excusa para no convocar reuniones porque la izquierda latinoamericana respeta a los pueblos y respeta a los gobiernos que se expresan con otra ideología la derecha no porque la derecha es fascista entonces pretende eliminar a los pueblos que piensan distinto pero yo creo que en esa pugna histórica del monroísmo y el bolivarianismo que está en la CELAC presente tenemos que insistir 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 y lo lograremos la CELAC es el gran proyecto es el proyecto de 1824 cuando se convocó el congreso anfitriónico de 1826 y es el proyecto que el comandante Chávez rescató y estoy seguro que nuestros hijos pequeños y nuestros nietos verán una América Latina unida y recordarán estos momentos como momentos de batalla como momentos incluso de malos recuerdos en algunos casos porque ya estará nuestra CELAC consolidada y la OEA ya no existirá que así sea en nombre de Dios y Maizanta de Bolívar de Chávez de Fidel seguiremos venciendo así que nada ni nadie va a impedir que nosotros continuemos perdón continuemos desde Venezuela construyendo diplomacia bolivariana para la paz nos vemos la próxima semana el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presentó la voz de Chávez me voy pero pronto vuelvo de Chávez de Chávez Gracias por ver el video.